Fin de curso escolar y el Sindicato de Profesores Samp da un categórico suspenso a la Consejería de Educación. No ha superado el curso, ha suspendido, ha ido a la evaluación extraordinaria y solamente podrá superar este curso si nos presenta antes, en estos días, o en este mes de julio, un acuerdo global de reversión de los recortes, o al menos un calendario, para temporalizar acuerdos que puedan situar a Castilla-La Mancha en el lugar que le corresponde. La tónica general, dice AMPE, siguen siendo los recortes enquistados en la educación pública, un abuso de la temporalidad y un 18% de tasa de interinidad. También un horario lectivo sobrecargado por encima de la media de las comunidades autónomas. El sindicato también corrige a la Junta en la cifra ofrecida sobre los refuerzos COVID contratados durante el presente curso. Hay una diferencia notable entre cupos y efectivos. Sí que es cierto que ellos contrataron en torno a unos 2.000, no más, efectivos, pero claro, si tú juntas las jornadas, contratas a tercio de jornada, a media jornada, y dices a la sociedad que vas a contratar a 2.000 docentes, no estás contratando 2.000 docentes, has contratado 631 cupos que luego has troceado. Otros reclamos siguen siendo la reducción de ratios y horarios de forma remunerada y regulada para el colectivo docente mayor de 55 años, la figura de la enfermera escolar, apoyos en infantil, protocolos por inclemencias meteorológicas, o aprobar la compatibilidad docente para aquellos profesores con media jornada o menos, una situación que califican de precaria. Es algo que se pactó, se firmó en 2018 y todavía no se ha regulado, imaginamos, cuatro años después y no se ha regulado. Es muy necesario porque además, ante el aumento de las jornadas parciales, tercios de jornada, media jornada, pues es importante que el profesorado pueda tener esa compatibilidad y completar su jornada y su sueldo con otras actividades remuneradas. AMPE celebra el que es el gran acuerdo del curso 2021-2022 sobre itinerancia, un pacto que beneficiará a 2.000 docentes que verán compensados los gastos de sus desplazamientos entre centros.